Un menor de un año, ocho meses, fue alcanzado por una bala perdida. Qué terrible la violencia y la inseguridad que a veces se vive en nuestro seno familiar. Sin duda, esto, por increíble que parezca, mientras el menor de apenas un año, ocho meses, se encontraba jugando en el portal de su casa acompañado de su padre. Esto ocurrió la noche del miércoles en el Cantón Durán. Tenemos los detalles. El menor de un año, ocho meses, fue alcanzado por una bala perdida que se alojó en su hombro derecho. El pequeño permanecía en el portal de su vivienda junto a su padre, cuando de pronto pasó una persona a precipitada carrera y realizando disparos. Mi esposo se quedó un ratito ahí afuera con el bebé esperándome. Cuando mi esposo dice que pasaron unos muchachos locos ahí corriendo, se escucharon así puras balas, así. Él pensaba que eran esos juegos procténicos. Y cuando se dio cuenta, ya el bebé ya estaba herido. Comentan los vecinos también que parece que era algo como de pandilla, no sé, y hubo una bala perdida y justamente cayó. Cantón Durán. El pequeño permanece en el área de cirugía menor del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante. Su pronóstico es reservado aún. Ya está afectando lo que es la respiración, ahorita lo tienen entubado para que pueda respirar. Están haciendo todo lo posible para poderle sacar la bala al bebé. No sabré decirle, pero yo sé que en el nombre de Jesús él va a estar bien. Yo creo mucho en Dios y yo sé que Dios va a estar mobrando ahí, va a poner la mano en la carita de mi hijo y lo va a hacer nada. La DINASEX se encuentra investigando el caso. De momento ya tienen identificado al autor del disparo que hirió al menor, quedando pendiente su captura. Informó Jorge Salazar. Luisa, y esas no son las únicas novedades. Fíjate que la gente piensa que a veces con las festividades uno puede aumentar la marcha del vehículo. Y fíjate que varias botellas de cerveza fueron encontradas en el interior de un auto que terminó volcándose en la autopista Narcisa de Jesús, a la altura de la ciudadela Metrópolis, esto en el norte de Guayaquil. Testigos indicaron que el vehículo circulaba a exceso de velocidad, lo que hizo que perdiera pista y terminara impactándose contra un poste de alumbrado público. El conductor del carro, quien aparentemente se encontraba en estado etílico, huyó del sitio. Afortunadamente, el accidente no dejó personas heridas, Luisa, pero sí un buen susto, creo yo. Las imágenes son impresionantes. Mira los aparecimientos. Mira cómo quedó el carro. Increíble. Y se veían las botellas de alcohol al interior del vehículo. Mira tú. Ahí está. Y en la madrugada, Luisa, la gente piensa que no existe tampoco nadie alrededor de uno. Es verdad. Entonces vuelan, van como bólidos y ahí está el resultado. Es una lástima. Bueno, las investigaciones dirán qué pasó, Luisa. Aquí le damos, Enrique, la más cordial bienvenida. Buenos días, mi querido Jorge. ¿Dónde te encuentras exactamente a esta hora de la mañana y cuál es tu reporte? Me huele que estás en el terminal o me equivoco. Sí, así es, efectivamente, Luisa. Muy buenos días, Enrique y amigos televidentes. Efectivamente estoy en la terminal terrestre de Guayaquil, no sin antes desde ya desearles una excelente y bendecida noche buena. Les cuento que acá hasta la terminal muchos llegan, pero así mismo muchos salen, pero todos se dirigen hacia ese mismo sitio, hacia su hogar, para pasar con cada uno de sus familiares en esta noche buena, para disfrutar, para conversar, para divertirse y para pasar un momento hermoso. Caballero, muy buenos días. ¿Hacia dónde se dirige esta mañana? Aquí, Pascual y más. ¿Sólo va Pascuales? ¿A pasar con la familia? Sí, con la familia. Que tenga una excelente noche, buen amigo, siga, gracias. Les cuento, aún no llegan muchas personas hasta la terminal terrestre de Guayaquil, me dicen acá las personas que trabajan en este sitio, que más adelante, más tarde, comienzan a llegar ya cada una de las personas que se dirigen a los diferentes lugares del país, para pasar con cada uno de sus familiares. Amigo, buen día, ¿hacia dónde se dirige esta mañana? Hacia Puerto Viejo. ¿Porto Viejo, a pasar en compañía de la familia? Sí. Cuéntenos, ¿qué tipo de actividades va a realizar durante el feriado? Bueno, estar en Puerto Viejo, luego ir a Manta con otra parte de mi familia, y luego pasar por los distintos lugares de Manaví. Listo, muy bien, pase bien, disfruta el viaje. Amiga, buen día, pasar con la familia por Navidad. Así es. ¿Hacia dónde? Hacia Chone. Hacia Chone, hoy allá a pasar con la familia, me dijo, ¿no? Sí. ¿Cuándo regresa? El domingo, por la tarde. ¿Qué tiempo lleva esperando ya? No, lleva unos 20 minutos. Oh, ya, listo, amiga, muchas gracias. Pues bien, ese es el ambiente que se registra en la terminal terrestre de Guayaquil. Vamos a seguir conversando acá con... Amiga, buen día, ¿qué tal? ¿Hacia dónde se dirige? Estoy esperando a un amigo que se va para Manaví. Para Manaví a pasar allá Nochebuena y Navidad. ¿Cuándo regresa a Guayaquil, amiga? No, yo tengo mi familia acá. Gracias a Dios, sí. Ya, ya, ya. Listo, amiga, muchas gracias. Amiga, buen día, ¿hacia dónde se dirigen este feriado? Me estoy dirigiendo a la provincia verde, la provincia de Esmeraldas. ¿A pasar en compañía de quién? ¿Y qué tipo de actividades va a realizar durante el feriado? No, de todo un poco. Voy a visitar a mi papá, a mi familia, sí, a pasar un poquito la Navidad, si el Señor lo permite, el 31. Oh, ya, listo, listo, muy bien. Entonces, poco a poco comienzan a llegar cada uno de los guayaquileños hacia la terminal para salir de la ciudad e irse a pasar con sus familiares, pero así mismo observamos que hay muchas personas que llegan, que llegan hasta Guayaquil así mismo para reunirse con sus seres queridos y pasar una excelente noche buena para recordar que un día como hoy nació ese ser llamado Jesucristo que vino para darnos vida a cada uno de nosotros y es por ello que se lo recuerda de esta manera. Amiga, buen día, ¿hacia dónde se dirige en este inicio de feriado? A Manaví. A Manaví a pasar con la familia. Con mi mami. Bueno, ¿cuándo regresa? Dios mediante el domingo. El domingo. Oya, ¿ya qué tiempo lleva esperando acá en la terminal? ¿Cómo ha visto la atención? Recién llego, ya mi hermana está cerca, está, está bien. Oya, listo, muchas gracias amiga. Buenos días, buenos días caballero, buenos días, ¿hacia dónde se dirigen ese inicio de feriado? No, no se puede saber, no se puede saber. Amiga, buenos días, ¿hacia dónde se dirigen ese inicio de feriado? Tampoco se puede saber, uy, acá, bueno, las personas están muy reservadas acá, muy herméticas. Amiga, buenos días, ¿hacia dónde se dirigen ese inicio de feriado? A Manaví. A Manaví. Bueno, cuéntenos, ¿qué va a hacer por Nochebuena y Navidad? ¿Y el resto del feriado? A pasar con mi familia acá en Manaví. ¿Vos has visto la atención en la terminal? Sí, está bien, buena, sí. Los niños contentos. Sí, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Y un próspero año nuevo? Ya me estoy adelantando, por eso no me sigue. Amiga, buen día, ¿hacia dónde se dirige? A Manta. ¿A dónde? A Manta. A Manta. Bueno, recuérdenos a pasar en compañía de quién, ¿qué nomás va a hacer? Tengo mis hijos, tengo mis hijos allá. ¿Me voy allá? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué significa para usted la Navidad? Cuéntenos. Bueno, estar reunidos con mis hijos, ver familias que están fuera de, están fuera de allá, pues, y se reúnen para esta fecha. Que tenga una linda noche buena y una feliz Navidad, amiga. Pase bien, disfrute sanamente, diviértase. Y hay que recordar, como dije hace un momento, que lo que se, lo que se celebra hoy es el nacimiento de Jesucristo, aquel ser hijo de Dios que vino a dar su vida por cada uno de nosotros, para que seamos libres, para devolvernos aquella paz que el mundo quizás en determinado momento nos robó. Es entonces, compañeros y amigos televidentes, la información que detallamos a esta hora de la mañana desde la terminal terrestre de Guayaquil. Enrique y Luisa, esa es la información que damos a conocer a esta hora de la mañana. Ustedes continúan con más de estudios. Buenos días. Buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por ese reporte. Y veo que hay harto flujo de personas allá en la terminal terrestre. Así que, ármese de paciencia, si es que ya empieza su viaje el día de hoy. Gracias, Jorge. Más adelante seguimos contigo. Sobre todo, Enrique, porque hay muchas empresas en donde se elabora con normalidad hasta el mediodía. Claro. Así que probablemente muchos recién podrán partir a partir de la una o dos de la tarde, con rumbo a la ciudad en donde se encuentren sus familiares. Dejando la casa siempre protegida y cuidada. Encargada a la policía. Así es, definitivamente. Bueno, vamos más adelante a enlazarnos contigo, Jorge. Ahora, Enrique, quiero contarles a nuestros amigos televidentes que una mujer fue agredida por un sujeto desconocido en el sur de Guayaquil. Según familiares de la afectada, ella habría recibido dos puñaladas, Luis. Increíble. Mientras tanto, la policía logró detener al sospechoso tras un operativo en ese sector de la urbe. Veamos. Es la reacción de una madre cuando vio de frente al sospechoso en el suceso. Según dicen los familiares de la perjudicada, el sujeto habría ingresado al sitio en donde la persona afectada se encontraba laborando. De ahí que se generó un fuerte impase. Resultado, dos mujeres perjudicadas en el hecho. ¿Y ahora qué le pasa a su hermana por defenderla a usted? Por defenderme a mí, él cogió un cuchillo que tenía en el lado derecho del bolsillo, cogió y lo comenzó a puñalizar a lo que mi hermano se cae y le mete la de aquí de la frente. ¿Cuántas puñaladas? Dos. ¿Cuántas? Dos. Una en la espalda y la otra aquí en la frente. Llegaron hasta la fiscalía para presentar la denuncia, asegurando que la persona involucrada en el suceso no tenía ningún tipo de relación con las agredidas. Pues él cogió y me metió dos puñetas y yo por la defenderme cogí una, un escobo y yo le pegué. Sí, porque ella es mi hermana, pues ella por defenderme a mí y cogió a él y le pegó la puñalada y yo la vi a mi hermana muerta. Ha ido a reclamar y ha venido y ha cogido con un cuchillo y le ha dado, esos son los que me han dicho, no sé, no he hablado con él. ¿Y se le pegó a la puñalada? Denuncia que es una tentativa de asesinato, digamos. Ahora se espera que se aclare la situación para determinar sanciones y culpabilidades. En este suceso, informó Julio César Saona. Seguimos con más información este día 24 de diciembre. Dos personas que se movilizaban en una moto, cayeron siete metros de altura desde el paso a desnivel que lo trasladaba desde la ciudadela Bellavista hacia la avenida Carlos Julio Arcemena en el oeste de Guayaquil. Uno de ellos falleció y el otro quedó herido de gravedad. Veamos. Apenas el sol hizo su presencia sobre el cielo guayaquileño y en las calles de esta urbe ya se contaba la crónica de un lamentable accidente. Hay una persona fallecida que se presume que es el conductor y el acompañante que está herido, que ha sido llevado a una casa asistencial. Las víctimas se viajaban en una motocicleta. Subieron el paso a desnivel que conecta la ciudadela Bellavista con la avenida Carlos Julio Arcemena. Al llegar a la curva cerrada, no se sabe qué salió mal. Se presume que fue una pérdida de carril y estrellamiento, ¿no? Contra la baranda del paso a desnivel. Ahí se produce la caída hacia el subsuelo que tenemos aquí, la avenida Carlos Julio. Javier A, de 33 años, era quien manejaba la moto. Recuerdan que lo vieron por última vez saliendo de su domicilio, en la entrada de la 8. Desde allí se dirigía hacia su lugar de trabajo en el sur de Guayaquil. Aunque nadie se explica por qué iban con dirección hacia el norte. De 10 a la mañana viene para acá. O sea, haber olvidado algo y haber estado regresando de nuevo. El herido fue trasladado hasta una casa de salud, mientras que al fallecido. Lo llevaron hasta la morgue de tránsito donde sus familiares debieron enfrentar la difícil tarea. De reconocer sus restos. Según los comentarios de los testigos del lugar, parece que el que quede herido cae sobre el cadáver. Y eso parece que le salva la vida. La víctima mortal deja a dos menores en la orfandad. Por su parte, agentes de tránsito investigan las causas que dieron origen a este accidente. Ahí a la subida hay un semáforo que está perennemente intermitente. La luz amarilla es intermitente. Eso nos quiere decir a nosotros que tengamos precaución de disminuir la velocidad. Informó José Morales. Amigos televidentes, vamos a cambiar de tema para presentarles un producto de calidad. En cada una de nuestras emisiones es sin duda nuestro principal objetivo y misión al llevarles a sus pantallas los hechos que hacen noticia cada día. Hoy queremos compartir con ustedes, nuestros televidentes, quienes son parte del equipo que hace posible que la noticia llegue cada día a sus hogares en nuestras diferentes emisiones. Veamos. Amigos televidentes, muy pero muy buenos días. Hugo, amigos televidentes, muy buenos días, una buena mañana. Durante este 2015 nos hemos esmerado por presentarles un producto de calidad. Y eso solo ha sido posible con la participación del equipo de profesionales con el que cuenta la noticia. Desde la dirección... Esta es una empresa que está en constante evolución. Es igual que el informativo, vamos a presentar nuevas propuestas a los televidentes para que estén con nosotros. Coordinación. Pese a los problemas que tengamos a diario, igual poco a poco los vamos arreglando y siempre vamos para adelante. Redactor. Muy feliz de que me hayan brindado la oportunidad de seguir creciendo y desarrollándome en el medio. Productores y postproductores. Como canal, siempre tratar de que cada cosa que nosotros hacemos siempre sea para que sacara adelante el noticiero y que nos sigamos manteniendo como los mejores. Les vamos a preparar muchas cosas nuevas, importantes, interesantes, para justamente mantener el interés siempre. Y que siga este romance entre ustedes, nuestros televidentes y nosotros quienes hacemos RTs. Camarógrafos. Siempre con esfuerzo, todos los días hacer lo mejor que se puede para que el televidente, más que todo el respeto al televidente y que se sienta complacido. Y reporteros. Bueno, este año ha presentado desafíos, ha presentado nuevas metas, pero siempre trabajando en equipo. El mensaje de Navidad principal es ser feliz con lo que uno tiene. Lo mejor en esta Navidad, que el próximo 24 estén en familia. La operación del switcher, a la hora de sacar al aire nuestros noticieros, demandan de especial concentración y coordinación. El departamento de sonido suma también, añadiendo la ambientación sonora en nuestras emisiones. Bueno, un saludo muy cordial para todos los amigos que siempre nos han visto en todo este año. Cada día, pues, se trabaja muy duro. Muy lindo compartir un rato con nuestra segunda familia. Me gusta mucho el trabajo, disfruto bastante a donde voy. Vamos, vamos, arriba, RTC. Los camarógrafos constituyen piezas fundamentales en nuestras jornadas, ya que son ellos los que nos permiten llevar hasta sus pantallas las imágenes de aquellos hechos que son noticia y que procesamos para su conocimiento. Porque somos un equipo, un equipo que trabaja como familia, mano a mano, hombro a hombro, por un mejor porvenir y, por supuesto, para darle un trabajo de calidad a los televidentes. Y a pesar de las formalidades con las que manejamos nuestro trabajo, siempre que la situación lo permita, compartimos momentos de relax entre amigos hasta la siguiente cobertura. Compañeros, así es, buenas noches, nosotros estamos acá en la Ciudadela. Informó Italo Ruiz. Qué bonita nota, la verdad, y sobre todo, ese es el equipo que a ustedes día a día les lleva la mejor información, un trabajo profesional y, sobre todo, con pasión y con cariño en lo que se está haciendo. Todos los que hacemos RTS compartimos esa mística y me encantó eso del romance entre el televidente y nosotros que hacemos este canal, esta empresa, llevando la mejor televisión siempre. Fíjense que ahora en otra información, a ver, a ver, qué pasó, sí, se fue la micro, está un poco rebelde, está un poquito rebelde el día de hoy, ahí está. Fíjense que se encendieron las luces del árbol de Navidad en el Malecón 2000 en el centro de Guayaquil. En ese sitio hubo espectáculos artísticos que deleitaron a cientos de asistentes. Decenas de niños con mucha alegría estaban admirando la gran cantidad de focos que iluminaban la noche en el puerto principal. Veamos. Con música. Baile. Y espectáculos artísticos se dio el encendido del árbol en el Malecón 2000. Dos, uno, ¡viva la Navidad! Muy bien, chicos, hicieron de maravilla. Este fue uno de los eventos en donde concurrió gran cantidad de personas para ser parte de la celebración de Navidad. El malecón de Guayaquil se vistió de rojo y verde para continuar con el festejo. Muy excelente, cada año tengo visitando a Tico Tico, soy de Manaví, de Valle de Caracas, y ando de visita acá, ando de mi familia. ¿Estamos los coñitos? Sí, con mis hijos. ¿Conoitos? ¿Preciosos? Claro, sí, todos los años vengo yo con mis nietos. Los que más disfrutaron fueron los pequeños que, en compañía de sus padres, observaban los cientos de foquitos que iluminaban la noche. Y no poseo más que un viejo tambor, rabo bombón, rabo bombón. Muy bello, amigo, muy bello. Que siga así, lo que hacen este programa, lo que hacen todas estas festividades. Primer año que venga. Muy lindo, como ningún año está bien presentado. Los adornos están demasiado lindos para la diversión para los niños. Este es uno de los actos que se dan por los festejos navideños que buscan la unión entre familiares y amigos. Informó Julio César Saona. Bien, amigos televidentes, es momento de salir una vez más a Exteriores. En esta oportunidad nos conectamos con Luxiola Salazar. Mi querida Luxiola, muy buenos días, un gusto saludarte. ¿Dónde te encuentras a esta hora de la mañana y cuál es tu reporte? Veo un ambiente de Navidad increíble a tus espaldas. Así es, Luisa, para mí es un placer saludarla a usted y a nuestros televidentes en esta fecha tan especial. Muy buenos días, yo estoy en una misión navideña, les cuento. Un especial, un agasajo que hemos preparado junto con los habitantes de un populoso sector. Aún no les voy a decir dónde, los voy a dejar con esa expectativa. Lo que sí les voy a mostrar es los preparativos. Justamente voy a visitar la casa de una vecina para que nos muestre el ajetreo. Ellos están en plena preparación ya de los bocaditos. En este caso, del chocolate, que no puede faltar. Es una tradición que también en un agasajo vamos a tocar la puerta de la vecina. Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¡Chula! ¡Qué gusto! Muy buenos días. Yo le prometí que íbamos a venir a compartir con ustedes y aquí están. Bienvenido. Vamos entonces adentro. Vamos a entrar a la casa de la señora. ¡Qué delicia! ¡No puedo creer! ¡Qué rico! Estamos preparando, estamos aquí un poquito, nos ves ahí en el corre-corre porque estamos queriendo tener todo listo para nuestros niños y para la comunidad con la que vamos a tener un pequeño agasajo ahora. Cuéntanos qué hay en la mesa, a ver. Pastelitos, hay pinchitos de frutas, hay tamalitos, hay muchines de yuca, hay pancito de pascua. No puede faltar el pan de pascua en una mesa navideña. Y el chocolate. A ver, ¿dónde está el chocolate? ¿Están preparados? ¿Están en la cocina? Ya, ya están entonces en pleno preparativo del chocolate. ¿Usted es la dueña de la casa? Sí. Oiga, usted está colaborando junto con los vecinos. Así es. Oiga, es bueno demostrar esa unión. ¿De eso se trata la Navidad? Así es. Esa es la unión navideña especialmente. ¿Ustedes siempre son así, unidos? Siempre somos unidos. Trabajamos así para la comunidad y hoy, como es Navidad, entonces tratamos de festejar a los niños hoy día. Oiga, ¿qué está haciendo en ese momento? Estoy haciendo unas rodajitas de banano para complementar con los pinchitos. Así es que vamos a tener un banquete saludable también. Por supuesto, porque... ¿No hay cómo? Nutritivo también para nuestros niños. Tienen que aprender a comer las frutas si no les gusta. Y va con nuestro... Exactamente, eso iba a hablar. Aquí va a haber sorpresas para los niños del barrio. Eso sí, pero como es sorpresa. Ya. Como lo dice usted, es una sorpresa, que ya después lo sabrán. Vamos a invitar a nuestros televidentes a que permanezca en nuestra señal, porque como le dice la señora, la sorpresa más adelante le vamos a decir de qué se trata. Yo ya dije que es un agasajo, pero no he dicho exactamente qué va a haber, cuáles son cada una de las sorpresas en este agasajo. No sé si ustedes me lo permiten y ya pueda coger algo, todavía no, más adelante, más adelante mejor vamos a probar estas delicias que nos han preparado los habitantes de este populoso sector. ¿Dónde estoy? Más adelante se los voy a contar. Mientras tanto vamos a regresar con ustedes, compañeros. Claro que sí, muchísimas gracias, Luxiola. Y causa expectativa, obviamente, el ver cómo se ha unido la gente del barrio. Me encanta una comunidad organizada y que trabajen por un objetivo en común y de beneficio, no solo para unos, sino para todos. Felicidades para ellos y más adelante creo que queremos saber cómo va a avanzar ese agasajo navideño. Y ahora Jorge Salazar se encuentra en un punto de alta afluencia de personas en esta fecha de Navidad. Creo que la gente, Jorge, sigue todavía buscando el pasaje para poder ir hacia el sitio de su familia, de sus seres queridos. Efectivamente, buenos días, Enrique, Luxiola y Marcela. Amigos televidentes, así es, muchas personas que corren de aquí para allá con su pierna de pavo, perdón, con su pierna de chancho, con su pavo congelado, apurados, buscando ese pasaje para acudir a su lugar de destino, a reunirse con sus seres queridos y disfrutar de la noche buena del espíritu navideño a recordar del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ya es poco masiva la asistencia de personas hasta la terminal terrestre de Guayaquil. Muchos ya, como observamos, están haciendo columna para adquirir su pasaje y para viajar sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Amiga, buen día. ¿Hacia dónde se dirige? A Manaví. A Manaví a pasar en compañía de la familia. Así es. Amiga, ¿cuál es el significado de la Navidad para usted? Cuéntenos. Estar junto con toda la familia. Y recordar el nacimiento de Jesús. Así es. Jesucristo decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que reflexionar en esta época, ¿no? Y estar en paz con todos. Así es, perdonar a todos. ¿Va a perdonar a sus enemigos? Así es. ¿Ama a tu enemigo también? Para que sea. Muy bien, gracias, amiga. Estamos en las oficinas de la cooperativa de buses que van hacia Jipijapa. Amiga, buen día. Bueno, obviamente va hacia Jipijapa, ¿no? Bueno, aprovechando de este feriado para reunirse con la familia, ¿desde hace qué tiempo es? ¿Hace qué tiempo la familia no se reunía como lo van a hacer esta noche? Una... Hace una semana que yo vine aquí y estoy, este, y voy a Jipijapa. Bueno, ¿qué va a realizar por allá con la familia, aparte de la cena? Sí, con mis hijas. Con sus hijas. Muy bien, listo. ¿Qué tiempo tiene haciendo columna, amiga? Buenos días. No, mucho, mucho tiempo. Unos cinco minutos nomás. ¿Has visto la atención? Sí, bien. Sí nos atienden bien. ¿El pasaje, el precio del pasaje es el mismo? Normal, normal. Sí, está normal. Listo, amiga. Muchas gracias. Amiga, buen día. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Jipijapa también? Sí, estás comprando el boleto. Amiga, ¿cuál es el significado de la Navidad? Por lo que usted cuéntenos. El significado de la Navidad. Unión entre las familias. La unión en la familia, recordar el nacimiento del niño Jesús. Jesucristo decía, ama a tu enemigo, decía. Así es. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo vamos a hacer en esta temporada? Todos los días del año también. Perdona y serás perdonado. Así es. Listo, amiga. Muy bien. Muchas gracias. Es un ambiente hermoso. Se vive en la terminal terrestre de Guayaquil. La gente reflexiona en esta época. Y sí, efectivamente, muchos con sus pavitos en sus respectivas maletas. Otros esperando acá en las bancas. Vamos a conversar. Buenos días, buenos días, amiga. Buen día. No me de la espalda, por favor. ¿Hacia dónde se dirige en ese inicio de feriado? Esmeraldas. A Esmeraldas. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo así no están en las oficinas para activizar su boleto? Ah, no. Es que venimos de Esmeraldas. Ah, ¿vienen de Esmeraldas a Guayaquil? Sí, ven de Esmeraldas a Guayaquil. Oh, ya a reunirse con la familia. Sí. Bueno, ¿qué actividades nomás van a realizar acá en el puerto principal? Pasar la Navidad acá. ¿Hace qué tiempo no venía? Eh, como desde hace cuatro meses. ¿Puedes esperar la Navidad y el feriado para disfrutar? Sí. Muchas gracias, amigo. ¿Ve? Y los regalos también no podían esperar. Muchas personas, claro, muchas personas también son recíprocas. Y van llevando sus regalitos para no llegar con las manos vacías. Vamos a conversar, pues, acá con el hombre le han dado su respectiva canasta y va llevando su bicicleta. Buenos días, amigo. ¿Hacia dónde se dirige? Ah, Hipijapa. Es una persona adivosa. Lo vemos con una caja de regalos y con la bicicleta. No, ella no es de ella. Ah, es de ella. Hoy, perdón, amiga. Se la quería acoger. Bueno, cuéntenos, ¿qué actividades va a realizar en Hipijapa? Yo, a visitar a mi familia, por allá, a disfrutar con mis abuelitos, a la Navidad, con mi mamá. ¿Qué tiempo tenía que no viajaba y pasaba con su familia? Ya de que no tenía allá, ya tenía como unos cinco meses que no iba por allá. Qué bueno, qué bueno aprovechar de la Navidad, que pasen en unión con su familia. Es entonces el ambiente, Enrique y Luisa, que se registra a esta hora de la mañana en la Terminal Terrestre de Guayaquil. Personas contentas que van a ver a sus familiares después de mucho tiempo aprovechando del feriado por Nochebuena y Navidad. Esa es la información. Buenos días. Buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por tu reporte desde la Terminal. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo. Y enhorabuena que la gente aproveche de esta fecha tan conmovedora, tan significativa como es la Navidad, para mantener y reforzar esa unidad de la familia. Volvemos contigo más adelante. Y ahora, amigos televidentes, les presentamos la historia de Hilda y Matilde, quienes a pesar de haber sufrido el abandono de la cabeza del hogar, decidieron trabajar de manera abnegada para la manutención de tres niños. Sin embargo, un cáncer diagnosticado hace dos años, sumado a la difícil situación económica, hoy trastocan su Navidad. Cuando comencé, entré a trabajar en un taller de calzado, pero no sabía absolutamente nada. Matilde cose las necesidades de su humilde hogar, porque desde que el padre de sus tres hijos desapareció, cuando eran pequeños, jamás pensó ahogarse en llanto o esperar una pensión. Semanal, no sé, 70, 80, de pronto 50, o sea, no es toda la semana que gano lo mismo. Brian tiene 14, Melanie 11 y Bella 9. Todo lo que tienen aquí es el esfuerzo materializado de su madre. Aún hay vestigios del ayer. La cistera es así de caña. Y poco a poco ha ido, como usted ve, las paredes que están aquí hechas poco a poco, me esfuerzo. Vive con Hilda, su madre de 62 años de edad, quien solo tuvo dos hijas. Y siempre se ganó la vida en tareas domésticas. Sí, alcanzaba porque era en sucre. Pero ahora que ya es en dólares, entonces ya es más difícil. Mi papi se desapareció de mi mami cuando yo era niña. Y siempre he vivido sola y entonces ha sido de que desde mi niñez siempre ha sido así. Vivir sola, luchar sola. A una noche del 24 están preocupadas porque los niños siempre labran su ilusión. Ellos entusiasmamos con el juguete, con la ropa nueva, pero muchas veces no hay para conseguírselos. Antes del día de la Navidad yo ya les compraba a ellas, sus ropitas, sus cositas. Porque me gustaba verlos, que corrieran, que jugaran y como toda criatura. Porque su felicidad de ellos, no me importaba la mía. Desde hace dos años su situación se agudizó tras unos fuertes dolores en el vientre de Hilda. Cuando yo me enteré que mi madre estaba, detectaron cáncer, yo me quería morir. Es como que me quería tragar la tierra y cuando comenzó el tratamiento fue durísimo. Y aún sigue siendo duro, porque igual no está bien, que se diga ya. Yo siempre le pedí a Dios que el día que me llevara, me llevara como me trajo. Pero parece que esa fue una prueba bien grande para mí. Matilde tiene la certeza en los dedos si alguna Navidad le sembrará a sus hijos. Aunque Hilda siga buscando detrás de la cortina. La luz que se le perdió en el camino. Yo me conformo con la voluntad de Dios y el que desea darme y ayudarme. Que lo haga de corazón, que le nazca. Con cámara de Oscar Suárez, informó Jorge Escobar. Doña Hilda y Matilde, muchísima fuerza para ustedes. Y yo quiero invitar, y eso está fuera del libreto, quiero invitar a usted, si está en sus manos, poder ayudar a estas dos mujeres. Comuníquese con nuestro informativo que algo se podrá hacer. Así que las invitamos a tocarse un poquito el corazón y poder colaborar con esta familia que quiere salir adelante, que está luchando. Que no se dejan vencer, que es lo importante. Miren esa fuerza para caerse y para levantarse con más ahínco que nunca. Miren, ella cose. Así que qué tal si una maquinita de coser, algo que usted puede, con lo que pueda colaborar también con estas niñas. Ropita, enseres. Y lo importante, atención médica. Quizás un tratamiento médico que lo necesitan. Así que yo los invito en esta fecha de Navidad a tocarse el corazón y si está en sus posibilidades, ayudar a Hilda y a Matilde. Comuníquese con nosotros, a nuestro informativo La Noticia, para poder canalizar esa ayuda que tanto lo necesitan. Y con esto, dicho esto, nos vamos a una pausa comercial, pero ya seguimos con más de La Noticia. Este 24 de diciembre, día de Navidad. ¡Feliz Navidad! Amigos televidentes, ya estamos de vuelta en esta edición especial por la Navidad. Y es que la Navidad es tiempo para compartir y brindar algún dulce especial. En nuestro país, el pan de Pascua encabeza la lista de los tradicionales obsequios. Visitamos a quienes elaboran esta delicia, que pueden encontrarla en diversos tamaños y precios, que se acomodan al presupuesto familiar. Es un auténtico manjar al que se lo espera por casi 11 meses. El pan de Pascua es un consentido en la mesa de los ecuatorianos. Se trata de una masa dulce y aromatizada, cargada de frutas confitadas, pasas, nueces o higos. Conversamos con Robinson Zamora, panificador cuyos clientes le demandan grandes cantidades de producto. ¿Qué es lo que debe de llevar un buen pan de Pascua? Un buen pan de Pascua debe de llevar especialmente lo que se llama, comenzando de huevos, un poco de leche en polvo, la materia prima y un poco para que dé más sabor, que serían las nueces. Así obtengo un poco más de calidad en nuestro pan de Pascua, que nosotros lo llamamos de aquí. Y para resaltar un poquito más del sabor, un poco de ralladura de naranja, que eso sería como que ha dado un poquito más de sabor. Ese es el toque. El toque especial, más o menos. ¿Desde hace cuánto tiempo usted elabora pan de Pascua? Yo tengo ya 14 años trabajando en mi panadería. Desde hace 14 años tenemos nuestra receta especial. Y la preparación lleva su secreto. Los ingredientes deben ser mezclados poco a poco y con tiempo de reposo. Nosotros comenzamos con una masa madre, que le llamamos una esponja, que primero la hacemos con azúcar, harina y levadura. Aquí se lo mandamos a un reposo de una hora más o menos, ¿no? Que eso nos va a ayudar a dar más volumen o que coja más volumen el pan o más fuerza al momento de subir el pan. Después de eso comenzamos con todos los ingredientes normales, la azúcar, la harina, la leche en polvo, la sal, la levadura, la ralladura de naranja. Lo mezclamos, ¿no? Los frutos secos, que serían la fruta confitada, las pasas y la nuez. ¿Ya? ¿Al horno cuánto tiempo? ¿Usted lo ingresa? Esperamos unos 3 a 4 horas del laburo, que sería de reposo. Y más o menos que el pan llegue a este borde, lo mandamos al horno. En un tiempo aproximado de 45 minutos a 155 grados de temperatura. Los hermanos Reyes son otros especialistas en panes de Pascua desde hace casi dos décadas. Elaboran producto para todo presupuesto y tamaño del antojo. Si está saliendo, si está... En estos días empezó a salir ayer y ahora está empezando a salir un poco más. Por el momento está saliendo el mediano y el grande. Quieren que sea un pan fresco y suavecito. El pan de Pascua es un entremez dulce que puede consumirlo a cualquier hora del día y puede reemplazar la cena de Navidad en algunos hogares. La magia que trae consigo este manjar va más allá de su sabor. Es ideal para compartir y recordar el nacimiento del niño Jesús. Informó Enrique Muñoz. Hoy les mostraremos la ardua labor de uno de los personajes que más la suda en esta época. Visitó a quienes viven en las calles para brindarles un momento de alegría. Descubra cómo es ponerse en los zapatos de un Papá Noel. Seguimos con más de la noticia. Gracias por estar con nosotros. Las festividades de Navidad y fin de año elevan el consumo de bebidas alcohólicas. El director del programa de trasplante hepático del Hospital Luis Vernaza advierte que eso puede afectar el sistema digestivo e incluso provocar cirrosis. Mientras que un hombre de 52 años en recuperación nos contó su testimonio de vida. Preste mucha atención. Casi todo el tiempo estaba borracho y si no tomaba el alcohol ya para mí la vida no existía. Ya para mí la vida no existía. Su calvario empezó cuando se fue a vivir a Estados Unidos con apenas 16 años de edad. Ahora tiene 36 de consumo. Incluso llegué a robar. Por todo eso me denigré tanto en el alcohol que también hubo parte de mi vida que consumí drogas. Es diciembre y ya se abrazan los amigos de las botellas en los salones. El doctor Gonzalo Benalcázar explica que dos tragos al mes no hacen daño. Dedicarse es entrar a la boca del abismo. Comienza a nivel de tubo digestivo, a nivel de hígado, a nivel del sistema nervioso central, a nivel pulmonar. Entonces comienza a traer problemas muy severos. Según la última encuesta del INE que efectuada en el año 2011 de 912.576 consultados, el 2.5% de entre 12 y 18 años ha consumido algún tipo de bebida alcohólica. Mientras que el 41.8% bebe una vez cada semana. A la cabeza sin ninguna duda, como nosotros tenemos muchos pacientes con hepatopatías crónicas, o sea, enfermedades crónicas a nivel de hígado, lo principal es la cirrosis alcohólica y una complicación aguda de la cirrosis alcohólica por consumo de alcohol que se llama hepatitis alcohólica. Él estuvo detenido cinco años en Estados Unidos por portar un kilo de heroína. Ha cruzado por 16 clínicas y perdió toda la atención de sus hijos. No consuman, no se comiencen a integrar con el alcohol porque lleva bastante pérdida en la vida de uno. Informó Jorge Escobar Amigos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Enrique, ¿ya has hecho todas tus compras de Navidad? ¿Te falta algo todavía? Todas hasta el día de ayer. Ayer en la tarde salí con mi mamá y creo que ya hice las últimas. Ya hice todo a última hora, como siempre. Bueno, el trabajo así obliga en ocasiones, pero para nuestros amigos televidentes que aún no han terminado de hacer sus compras y van a visitar la bahía porque se compra más barato, se encuentra a buenos precios, la Policía Nacional nos compartirá en la siguiente nota periodística recomendaciones muy importantes para precautelar nuestra seguridad. Tome mucha precaución y nota de lo que va a escuchar porque eso le puede ahorrar, pasar un susto, un mal momento y al contrario puede salir con sus compras con total tranquilidad. Sí se puede, aprendamos cómo. Conforme aumenta la asistencia de personas a la bahía de Guayaquil, también incrementa la presencia de delincuentes en ese lugar. Según la policía del circuito 9 de octubre, los malhechores conocidos como lanzas, carteristas y caperos son los que más operan por estas fechas. En el tumulto de la gente que hace las compras en el sector de la bahía, en la parte comercial, cualquier empujón que realizan es donde aprovechan a sacar los objetos, que esa es la parte que uno se preocupa por a ver quién empujó y no ver qué fue lo que le quitaron. Para esta época navideña siempre es el movimiento aquí full de la gente, tú sabes, comprando los regalos. Sí hay que tener precaución, precaución de todo, las cosas de los celulares, lo que es la billetera, no tratar de rozarte con las personas porque hay incautos que ahí vienen y aprovechan de la situación. En vista de aquello, el mayor Clever Ochoa ofrece recomendaciones para evitar ser presa fácil del AMPA. Vayan en grupo, que lo hagan siempre en compañía y que apliquen la autoprotección. No exhibir cosas de valor, no traer tablets, celulares. Si vienen a hacer compras, que vengan, traten de ir acompañados por cualquier situación, pero que vengan, qué sé yo, sin aretes de valor, cadenas, relojes. En lo que va del año, en el circuito 9 de octubre se han realizado 55 detenciones, en su mayoría por asalto a personas y robo en locales comerciales. Y para evitar que la cifra siga en aumento, 140 agentes de la Policía Nacional resguardarán la zona durante esta época, informó Jorge Salazar. Así es, también tenga en cuenta que se acercan los dos últimos feriados del año 2015 y miles de personas se alistan, Luisa, para viajar y disfrutar de las diversas playas que existen en la provincia del Guayas. General Villamil y Playa Varadero, Enrique y amigos televidentes, son dos opciones para que puedan divertirse y por supuesto, lo más importante, pasar un tiempo de relax junto a nuestras familias. Dos nuevos feriados se avecinan y muchos aprovechan para viajar a un balneario y tomarse un descanso. Villamil Playas es una de las opciones tradicionales. Ubicado a 92 kilómetros de Guayaquil, cuenta con un clima agradable, el que todos los visitantes comentan, tanto nacionales como extranjeros. Los vendedores están a la expectativa de incrementar sus ventas en estos días, aunque esperan mayor afluencia de turistas para Año Nuevo. La presidenta de la Cámara de Turismo de Playas asegura que aún hay habitaciones disponibles. Bueno, hasta el momento tenemos un 40% de ocupación reservada para fin de año. A 17 kilómetros de Villamil se ubica Playa Varadero, un balneario con un paisaje que invita a olvidarse del estrés y de los problemas. Eso es lo que estoy haciendo. Son dos kilómetros de una playa totalmente impecable. Los comerciantes aseguran que se esmeran por ofrecer una buena imagen a los turistas. Obviamente para que el turista en sí visualice nuestra playa y bueno, poder tener mucha más afluencia de la que ya, como ustedes pueden observar, hemos tenido. Además cuentan con un paradero turístico con 24 locales de comida. La presidenta de los comerciantes indica que ofrecen un servicio de primera. Por supuesto, por parte del municipio nosotros estamos totalmente controlados. Pablo Magallan. Tiene años más. Sí, ahí se llega más a la gente. Dos paraísos que están preparados para recibir a quienes buscan alejarse de la ciudad y recibir el año nuevo en un ambiente de playa, informó Luxiola Salazar. Una opción para pasar este fin de semana y ojalá, Luisa, en familia. Yo deseo que el niño Jesús nazca en tu corazón, en el mío, en el de todos, siempre. Así es, a nombre de todos quienes hacemos la noticia, primera emisión y por supuesto, la noticia en todas sus emisiones. Les deseamos que tengan una hermosa noche buena y una linda y feliz Navidad junto a aquellos que más quieren. Y por supuesto, no nos olviden, nosotros nos llevamos siempre en nuestros corazones. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.